¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo y un afecto. Gracias. Buenas noches. Desde el canal de la capital, Pulso Sur, les mandamos un fuerte abrazo por motivo del Día del Amor y la Amistad. Recibalo con mucho cariño. Buenas noches. Pues bien, tenemos información que comentar del fin de semana. Va a haber actividad, bastante actividad deportiva, intenso, podría decir, Enrique, un fin de semana donde la ciudad de Chetumal va a estar movidita. Hay varias cosas interesantes y me gustaría entrar platicando de un tema de manera directa que va a ser la Copa, la Copa de la Amistad que se va a llevar a cabo este sábado y domingo aquí en la ciudad de Chetumal. Y es la Copa de la Amistad de Fútbol Femenil que están organizando los buenos amigos Marcos Estrella y el buen Miguel García, conocido mundialmente como el Gacelo. Sin duda alguna, cuatro equipos chetumaleños, el Inter Playa y las Venadas de Mérida, lo cual será un platillo de verdad exquisito que se va a jugar en el Estadio de las Emociones el 10 de abril. Así es, el día de hoy nos dan la gran noticia por medio del secretario del municipio y el buen amigo Alejandro Rivera y se traslada este evento al 10 de abril con, como ya dijo nuestro amigo Aarón, seis equipos, cuatro de la ciudad, uno de Playa del Carmen y las Venadas de Yucatán. Desde luego, niñas, adolescentes y gente con experiencia van a participar en este evento que desde luego les damos la información para que vayan a echar porra, para que hagan sus pronósticos y que gane desde luego el mejor equipo. Mira, aquí tenemos ya el rol, el rol nos lo manda nuestro amigo Marcos Estrella. Hay algunas modificaciones porque este torneo estaba diseñado para llevarse a cabo en la unidad deportiva del 5 de abril, allá sobre la avenida de la Calzada Veracruz. Pero bueno, el día de ayer tuvimos una charla y de buena voluntad, sumando esfuerzos, ahí el buen amigo Alejandro Rivera, secretario general del ayuntamiento y otros cuates que también le han apostado al deporte, se contactan con Marcos y hacen las gestiones. Ahí con el buen Gonzalo también, Gonzalo que es el presidente de Tigríos, Gonzalo Hidalgo. Y bueno, hacen una sinergia, hacen un equipo y programan ya lo que es la copa, la primera copa de la amistad de fútbol femenil que se va a llevar a cabo aquí en Chetumal el día sábado y domingo. Y aquí nos manda ya la información tal cual va a estar en el grupo A, el Inter Playa, selectivo Janet 55, un grupo de jugadoras de la liga Janet 55 y el equipo de las Leonas, Leonas de Chetumal. Un equipo, sobre todo en su mayoría, plagado Enrique, de señoritas que están iniciando en el deporte del fútbol femenil, pero que traen buena calidad, buenas hechuras y que este torneo será para ellas muy importante porque podrán foguearse bien. Así es y desde luego habrán por allá uno que otro visor así medio escondido y lógicamente que se muestren, que se hagan alto de presencia estas señoritas que manifiesten todo su potencial para lógicamente proyectarse. Y desde luego que el torneo llegue a un éxito pues feliz. Y el otro grupo, Leon, ¿cómo está formado? Bueno, en el grupo B tenemos un cambio ahí de equipo, van a estar las bucaneras de Bacalar aquí de la laguna de las siete colores. Las Pumitas de Chetumal, un equipo legendario y otro equipo también que tiene mucha historia y mucha tradición aquí en el municipio y en el estado como lo es Club Amigas. Sin duda alguna este grupo también está reñido. Las Pumitas de Chetumal y Club Amigas tienen historia que contar, Enrique. Son un equipo que al paso de los años han jugado en diversos torneos y con jugadoras desde las bases que hoy ya son, podríamos decir, en su máximo nivel y algunas ya veteranas, pero que siguen jugando buena pelota. Y aquí se van a ver una vez más las caras reviviendo uno de esos clásicos de fútbol femenil entre Club Amigas. Ahí que dirige el buen profe Malayo, Leonardo Yapat y el equipo de las Pumitas de Chetumal con Miguel García, el popular Gacelo. Pues sí, va a estar reñido, como rivales o sobre la marcha se vayan eliminando y vayan enfrentándose, que sería recordar buenos tiempos. Me recuerda esto también a un equipo varonil llamado o denominado Club Amigos, que es lo que dice, origina este equipo. Y desde luego ha hecho historia, como dices tú, veteranas, pero más que veteranas con experiencia. Y de ahí van a aprender las jóvenes, las señoritas, las niñas, cómo se toca el balón, cómo se acaricia el balón. Como dice aquel comentarista, toma, te la presto, te la doy. Bueno, pues puro toque, pura experiencia y esperemos realmente que sea un gran éxito este primer evento. Así es, esta primera Copa de la Amistad, mira Enrique, está programada de la siguiente manera. Sábado, a las 4 de la tarde, el primer duelo, y va a ser un agarrón de miedo. Estadio 10 de abril, se verán las caras, las pumitas de Chetumal y Club Amigas. Así que no podría empezar mejor esta Copa de la Amistad. Que dicho sea de paso, los organizadores están batallando mucho, están viéndose las negras también, porque hay que conseguir apoyos, hay que gestionar hospedaje, alimentación, para algún equipo que viene de afuera. Y entre todos, es loable, y hay que reconocerlo y decirlo, es loable, que entre todos los equipos están aportando su granito de arena para poder juntar los recursos y poder pagar el hospedaje del equipo de afuera y la alimentación. Algo que de verdad hay que reconocerlo y felicitarlas por este gran esfuerzo que están haciendo. Todo esto tiene que ser en armonía, tiene que coincidir, y qué bueno que hay esta disponibilidad en los clubes. Los clubes tienen que formar no solamente futbolistas, entrenadores, preparadores, los padres de familia, las madres de familia, las amigas, los vecinos forman ese club y tienen esa disponibilidad de apoyar. También he escuchado por allá que algunas personas se ponen en la disponibilidad de dónde pueden aportar, dónde desean, o sea, desean aportar y dónde pueden llevar ese recurso para ser buenos anfitriones. Sin duda alguna, Enrique, fíjate, el segundo partido va a ser a las 5.30 de la tarde entre las Leonas de Chetumal y el selectivo de la Liga, Yanet 55, también ahí mismo en el empastado del emblemático Estadio de las Emociones el 10 de abril y está programada la inauguración a las 7 de la noche, obviamente con los equipos participantes y autoridades. Y esperamos, esperamos, todavía hay chance de que algún alma bondadosa, de que algún empresario o algún político le nazca del corazón y decir, oye, ¿con qué podemos apoyar a este torneo? Que realmente es la primera vez que vamos a tener aquí esta Copa de la Amistad y sería muy importante, de verdad, que salga del corazón alguno de los empresarios o algún político, señores, el tratar de apoyar este deporte del fútbol femenil, que dicho sea de paso, está tomando gran auge con la Liga MX donde juega una chetomaleña que es Viridiana Salazar Suáster. Nuestra máxima insignia, bueno, pues ojalá y se apersonen, la verdad estamos en el mes del amor y la amistad y creo que ese sentimiento, esa situación de aportar, de donar, de ofrecer, sobre todo a algo tan importante como es el deporte, se puedan manifestar con su presencia, con lo que sea es bienvenido, nosotros solamente somos un enlace, una idea que estamos dando, no estamos viviendo exactamente, pero sí tratamos de que ustedes tomen la idea y que se hagan partícipes de este gran evento. Bueno, pero pueden localizar al buen Marcos Estrella o al buen Gancelo para que ellos, pues organizen ahí, ¿no?, la vaquita y traten de aportar su granito de arena. Bueno, sin duda alguna, este torneo, la Copa de la Amistad, va a ser un éxito, estamos seguros, y con escenario de lujo como lo es el Estadio 10 de Abril. En este campo se tiene programada la final para el día domingo, a la una de la tarde, esperemos que, pues obviamente van a llegar los dos mejores equipos, los dos mejores, los que mejor estén ese día, el sábado y el domingo puedan meter la mayor cantidad de goles. Entonces, Enrique, estamos seguros que será un torneo emotivo, bonito, con buena calidad y que las chicas demuestren, demuestren de qué están hechas y cómo, cómo han logrado trascender y sobresalir en este deporte del fútbol. Gracias. 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 Y bueno pues ya está lista la invitación sábado a cuatro de la tarde club amigas y pumitas de Chetumal reviviendo un clásico del fútbol femenil aquí en la capital del estado, en el estadio 10 de abril en lo que será el partido de apertura de la Copa de la Amistad sábado y domingo aquí en Chetumal. Y vamos a cambiar de tema Enrique, vamos a hablar un poquito de la lucha libre. Lucha libre que el Próximo sábado también aquí en la Arena Vidal se viste de gala con bastante, ¿cómo decirte?, con luchadores de calidad del sureste mexicano que van a engalanar la famosa Catedral de la Lucha Libre aquí en Chetumal y va a estar el Steel Dragon y Danger Boy para enfrentarse a Raúl Vidal Jr. y al buen Hades que está en gran momento y que seguramente van a dar una lucha espectacular y de Alarido este sábado 16 de febrero a las 9 de la noche en la Arena Vidal. Como cada 15 días están ustedes invitados para que acudan a este encordado, a la lucha de los golpes y de los pancracios, entonces pues ojalá y estos luchadores vengan en forma, sobre todo este volador Vidal Jr., Chaparrito El, que es muy bueno para las llaves, para los trucos de la lucha libre mexicana. Y bueno, y el buen Hades también, es un tipo que tiene ya su buena historia aquí en la capital del estado, tiene sus seguidoras ahí, tiene su grupo de fans, por cierto le mando saludos la señora Mel que dice que Hades es un gran luchador, que lo quiere conocer sin máscara, no se lo recomiendo, está bien así con la máscara, está bien así, porque si lo conoce sin máscara a lo mejor y le puede dar así como un patatús, no es cierto señora Mel y no es cierto Hades, buen amigo del buen Hades, estarán enfrentándose como dije hace un momento al Steel Dragon y al buen Danger Boy en la lucha estrella, pero en la lucha semifinal por el campeonato de parejas estarán el, ahora sí, legendario Raúl Vidal, este es Raúl Vidal papá y Neurosis, actuales campeones para enfrentarse al ángel del apocalipsis y el escorpión rojo junior en otra contienda que se espera de Alarido. Bueno, una gran contienda, un gran repertorio de luchadores de la región y desde luego pues el agradecimiento a la familia Vidal, a la arena Vidal que cada 15 días nos hace esa invitación y acudamos, por favor asistan, vayan a presenciar estas peleas, estas luchas que son de calidad y sobre todo con este gran repertorio que hemos escuchado y que van a ser de mínimo, lógicamente de tres caídas, esperemos que sea un gran espectáculo, que se brinden los luchadores, pero que también que el público se brinde con sus porras, con sus gritos, con sus apoyos. Y pues bueno, en la lucha especial en relevos estará Duende Mágico Junior haciendo pareja con la flor caribeña, la flor más bella del rumbo, que reparte besos, picoretes, abrazos y uno que otro pellizcón a quien se pasa de la raya, sobre todo a los aficionados, Enrique, que están ahí cerquita merodeando y que andan molestando a la flor caribeña, abusados. Y también uno que otro fotógrafo les ha tocado a sus picoretes ahí con la buen flor caribeña, quienes estarán enfrentándose al ultimátum y Kratos, otra lucha que también se espera bastante caliente. De Alarido, así es, vamos a invitar a nuestros técnicos de Pulso Azul para que estén allá en primera fila y presencien estas luchas y vean a flor caribeña y a todo su repertorio. Y bueno, la lucha que abre la contienda estará encabezada por el escorpión rojo y Kim Blazer haciéndole frente al Mr. Joker y al terror de las mestizas, Bluebeer. Que la neta es de Bluebeer, tiene su pegue, no lo veas caminando ahí alrededor de lo que son el encordado y las gradas porque este Bluebeer, cuidado, que tiene mirada así matadora, el terror de las mestizas, Bluebeer. Así que están invitados todos a la lucha el próximo sábado en punto de las 9 de la noche en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena Vidal, así como la bautizó un buen amigo cronista deportivo, nuestro amigo el profe Alberto Aguilar Noble y donde estarán Raúl Vidal Jr. y Jades en la lucha estrella recibiendo la visita del Steve Dragón y Dan Gerboy en un gran esfuerzo de promociones Vidal. Una familia que tiene muchos años trabajando en la promoción y sobre todo tratando de mantener viva esta tradición de la lucha libre aquí en Chitumal. Algo que parece fácil, que parece sencillo, pero no es así. Cada 15 días tiene su problemática, Enrique. Así es, desde luego reunir los recursos, contactar a los luchadores, checar su agenda, ver si están en la disponibilidad de venir y desde luego la promoción, los gastos que implica esto de checar en los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, hacer las promociones correspondientes y bueno, desde luego motivar a la gente para que vaya. Por eso todas estas luchas, todos estos 15 días, cada 15 días que se realiza esto, lógicamente la gente se va con un buen sabor de boca y regresa. Entonces, sumemos para que esta gran promotora Vidal no baje la guardia y continúe hasta cuando su salud o su deseo lo permita. Y pues bueno, Enrique, vamos a darle otro girito a la información. Vamos a hablar de, el fin de semana me dio mucho gusto asistir al estadio José López Portillo y ver que la grada estaba más o menos llena en la parte de sombra. Del lado del sol, la verdad, pues no va nadie. Sí, pero en lo que es la sombra sí había una buena cantidad de aficionados que asistieron a disfrutar las acciones de la jornada de la Liga Premier, donde el equipo de Yalmacam enfrentó y recibió ahora sí que a la filial de las Águilas de la América. Un duelo, un duelo que de por sí ya el nombre de los aguiluchos, pues suena atractivo para la gente. No, sí, desde luego, creo que fue una gran motivación el rival, la gente asistió y Yalmacam, pues se puso las pilas y desafortunadamente para los americanistas, tanto en la Liga Bancomer MX, que perdieron las Águilas, también aquí en la Liga Premier perdieron. Por lo tanto, este fin de semana, semana pasado no les fue muy bien y esperemos que repunten, sobre todo para los gustos de los aficionados americanistas. Pues la mera verdad, Enrique, pues sí, tiene razón. El León de la Liga Bancomer le clavó nada más 3-0 a la América y el equipo de su filial que estuvo aquí en Chetumal enfrentando a Yalmacam perdió tres goles por dos. Y abrió el marcador el equipo chetumaleño en la primera mitad, en la segunda parte, el equipo americanista le dio la vuelta y cuando faltaban escasos 20 minutos, Yalmacam le volteó la tortilla. Pero ¿sabes qué fue importante? El clima. Mucho sol, estaba sabroso el tiempo y ¿sabes qué? Los americanistas empezaron a sentir la vibra del calorcito y al final les empezaron a faltar piernas, no sé si el bochorno, el calor, ¿qué fue? Pero se le notó al equipo un bajón. Sí, sí, definitivamente repercute el clima, la temperatura, la altitud a la cual ellos están acostumbrados, más de 1,500 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de México y ahora se vinieron para acá, al nivel del mar y bueno, pues definitivamente causa estragos el sol, la humedad y lógicamente merman su rendimiento y bueno, qué bien para nosotros los quintanarroenses o los chetumaleños que vimos ganar a este equipo. Bueno, qué bueno que el equipo de Yalmacam logró sumar puntos porque no ha tenido una muy buena temporada que digamos y esperamos que este sea un revolutivo para que la gente vuelva a asistir al estadio José López Portillo, apoyar a este equipo que muchas veces lo hemos comentado, le hace falta identidad con la gente de aquí, pero pues bueno, ojalá que se replantee la situación y los resultados se le den para que la afición chetumaleña asista al estadio José López Portillo, apoyar al equipo de Yalmacam, los famosos Chacmol. Vamos a hablar un poco de deporte olímpico, de deporte amateur aquí en la capital del estado, también va a haber actividad, Enrique, hay que mencionarlo como es, estará llevándose a cabo en el parque de las casitas la eliminatoria estatal de levantamiento de pesas y en el gimnasio Nohotsukum, estará la disciplina de luchas asociadas. Por fin, por fin se van a hacer los estatales, por fin se echa la maquinaria a andar, ya la eliminatoria regional para olimpiadas está a la vuelta de la esquina y los selectivos le tienen que conformar lo más pronto posible para que puedan representar al estado en la próxima justa nacional, donde al parecer Quintana Roo suena para ser la sede principal este año de la Olimpíada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil. Así que toda la mayoría de las vibras para los muchachos, para los chicos de luchas asociadas y levantamiento de pesas, ojalá que logren sacar y conformar el mejor equipo, Enrique, independientemente de la situación que se viva con lo que viene siendo la cabeza del instituto y toda la situación que se ha generado al interior de la COJUDEC, donde hay muchas, muchas cosas ahí que todavía están en veremos y que muchos se preguntan qué pasa, qué pasa con el deporte quintanarruense. Independientemente de todos estos temas, a los muchachos de verdad nos gustaría que les vaya y que les vaya muy bien. Claro, las vibras positivas siempre estarán a favor de los muchachos, ellos son los menos culpables de tal situación. Si hay problemas internos, si hay problemas en los directivos, ahí en casita lo deben de resolver, pero la afición, los padres de familia, los deportistas deben de estar bien atendidos. Hay el recurso, existe el recurso, llegó más recurso y desde luego debe de haber mejor y mayor atención hacia ellos, hacia sus entrenamientos, hacia sus concentraciones, de tal manera que rindan más en esta etapa y esperemos que en la etapa regional nos vaya mejor y sobre todo que conservemos estar en el top ten. ¿Cuánta razón tienes, Enrique, al mencionar que hay más recursos para este año? Bueno, se comentó ya poco más de mes y medio el hecho de que para el deporte este año se incrementaban 100 millones de pesos, 100 millones de pesos más para el deporte en Quintana Roo. Que bueno, nos da mucho gusto y ya que nos daría más gusto que este recurso se emplee en lo que realmente está etiquetado, que es el apoyo a los deportistas, sus fogueos, sus concentraciones, sus alimentos, sus viajes, que estén bien, chavos, bien atendidos. Hace un par de semanas en nuestro programa de radio en Mera Deportiva, estuvo un padre de familia muy enojado y padre de un atleta que le ha dado al Estado infinidad de alegrías y me refiero a la señorita Fátima del Rosario Crisanto Aguil de Luchas Asociadas, que no ostentan nada más ni nada menos que el récord de 11 campeonatos nacionales ganados de forma consecutiva. Señoras y señores, 11 años invicta en este deporte de Olimpiada Nacional, que son las luchas asociadas y que hace unos días se quejaba su padre, inclusive algunos familiares decían, ¿cómo es posible que no nos puedan apoyar con el viaje que estaba programado para Campeche o para Guadalajara o para Nuevo León? Un viaje que le sirve no solo de experiencia, sino también es un viaje donde van muchas de las mejores luchadoras del país y que a Fátima y a muchas de las niñas y de los niños que forman parte del colectivo de luchas asociadas, les hubiera sido de verdad muy valioso el poder toparse con luchadores y jóvenes de otros estados que tienen un nivel también bastante alto, Enrique. Claro, definitivamente el roce a ese nivel y en esa especialidad es importantísimo, no solamente mantenerse aquí o estar entrenando, estar con el entrenador, metiéndole algún otro luchador ahí para que hagan el ejercicio, hagan los movimientos, las técnicas, no. Lo importante es el roce, es el enfrentamiento y sobre todo pues un auditorio que estará allá apoyando y eso motiva al luchador o a las luchadoras. Entonces, por lo tanto, es importante que los muchachos vayan a esos enfrentamientos, vayan a esos roles que están programados a nivel nacional y que no se debe medir por los recursos, porque existen los recursos, hay los recursos y deben de apoyarlos. Y la verdad es que luego no nos explicamos que les digan no hay dinero, pues ¿cómo que no hay dinero? Pues no le dieron 100 millones más al deporte, no se está pidiendo la Olimpiada Nacional con la finalidad de que los deportistas de Quintana Roo tengan el escenario de casa, el apoyo de la gente local para que tengan ahora sí una motivación más todavía de poder conseguir mejores resultados. El histórico, el medallas para Quintana Roo, el lugar histórico fue conseguido en el 2012 ocupando Quintana Roo la séptima posición nacional del ranking de Olimpiada Nacional. El 2012 la sede principal fue Puebla y Quintana Roo ocupó el séptimo lugar nacional. Séptimo. Extraordinario. Séptimo lugar nacional. Y créeme, no está fácil, no es cosa sencilla. Y le preguntaba en una ocasión, hace un poco, dos, tres meses, al mismo titular de la conjuntura de Antonio López Pinzón le preguntaba en una entrevista en el vestíbulo del Congreso del Estado, en un evento que hubo para unos boxeadores en una función que se llevó a cabo, que si algún día Quintana Roo, bajo su gestión, pudiera soñar con alcanzar el séptimo lugar nacional. Y decía Antonio López, te lo firmo, te lo aseguro, que este año lo vamos a conseguir. Ojalá, ojalá que así sea y ojalá que el deporte en Quintana Roo siga creciendo, que siga demostrando de qué están hechos los muchachos, porque aún a pesar de todas las problemáticas que se han generado, fuera de lo que es la cancha, el tatami, el cuadrilátero, fuera de ello, los muchachos han seguido trabajando. Y si Tony López Pinzón dijo, lo firmo en el seguro, ojalá, nada nos daría más gusto que así sea y que los atletas de Quintana Roo logren el séptimo lugar nacional. Pero también nos daría mucho más gusto que sea con atletas quintanarroenses. No vayan a estar comprando atletas como le hicieron con la disciplina de esgrima en la Olimpiada que pasó. Ojalá que los muchachos de Quintana Roo tengan la preparación adecuada, se les brinden las herramientas necesarias, Enrique, y se les apoye para que puedan lograr el objetivo. Ana Guevara dice que se extiende la Olimpiada ahora hasta la Sub-23, algo que también es buena noticia para Quintana Roo porque hay muchos atletas que podrían culminar el año pasado, pero ahora con la extensión a la edad, pues pueden seguir participando y eso es garantía de medalla. De verdad, Enrique, nada nos daría más gusto que Quintana Roo se metiera al top ten, al top ten de los cinco mejores del país. Lo importante no es llegar, es mantenerse, o sea, como tú dices, que logren mantenerse y si logran escalar uno o dos peldaños, excelente, pero bueno, les deseamos de todo corazón que así sea y ojalá que lo que firmó este señor lo cumpla. Pues bien amigos, es un día especial, 14 de febrero, aprovecho para mandarle un abrazote profundo y sincero de todo corazón a la familia, esposa, a mis hijos, mis hijas, suegros, a mis hermanos, a todo el equipo de Mira Deportiva y a todos que nos siguen a través de las redes sociales en el canal de la capital Pulto Sur y también en la 97.7 que tenemos allá el programa de radio. Gracias Enrique, de verdad, gracias por acompañarnos esta tarde. Un fuerte abrazo para todos igualmente, tenemos cuatro horas para manifestar y expresar, exteriorizar nuestro sentimiento hacia nuestros seres queridos, que no solamente lo pensemos, sino que lo hagamos, ¿con qué? Con un detalle, con unas palabras, con un abrazo, con un beso a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares y desde luego a nuestros amigos. Vaya bien ese abrazo para todos ustedes. Vaya un abrazo profundo a todos ustedes y en especial a la familia, esposa Claudia, a mis hijos, a todos de verdad, gracias, suegros, los cuñados, mis hermanos, por supuesto, todos, de todo corazón, muchas gracias por todo el apoyo. Y a Pulto Sur, el canal de la capital, por abrirnos las puertas y permitirnos llegar a todos ustedes a través de la señal del mejor programa de televisión aquí en Pulto Sur, periodismo con raíces. Yo soy Aarón Bautista y nos saludamos la próxima semana en Mira Deportiva. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulto Sur.